15 formas de conectar con tus guías espirituales. Número 1. Con la meditación. Es una práctica poderosa para calmar la mente y establecer un contacto con tus guías espirituales. Dedícale un tiempo regularmente y vas a empezar a tener esa conexión, ya sea con sincronías o con otra manera. Posiblemente los sueñes, posiblemente vengan personas físicas y hablen contigo, te den algún consejo, algún familiar, amigo. Que simplemente de repente verás que se les mete la inspiración casualmente. Número 2. La escritura automática. Tomas un papel y un lápiz y permites que tu mano simplemente escriba, que le llegue la información, que le llegue la luz. Número 3. Sería la oración. Establece una conexión con tus guías espirituales a través de una oración sincera. A través posiblemente de invocar o llamar. A través de llamar a tus guías espirituales podrías conectar con su energía satisfactoriamente. Número 4. Serían los sueños. Que antes de dormir establezcas una intención. Es decir, que les pidas que por favor se manifiesten a través de los sueños y que por favor te ayuden a recordar. Número 5. Sería la naturaleza. Es decir, acércate a árboles, acércate a montañas, al mar, a todo lugar hermoso y conectado con nuestra esencia. Número 6. Sería las cartas de tarot o algún tipo de oráculo. Simplemente tomas las cartas y agarras la que te nazca. Tomas aquella carta que será tu mensaje, digamos. Número 7. Podría ser la numerología. Que es simplemente un conocimiento, bueno, pues ya de muchos años, de milenios. Y que de alguna manera nos lleva a mensajes y significados muy interesantes. Número 8. Está la pregunta directa. Ya cuando estés relajada o relajado, ya cuando estés tranquilo, vas a simplemente pedir o llamar con una pregunta. Universo o guías espirituales o ángeles, díganme a ustedes qué hacer en esta situación. Y deja la pregunta abierta. No la trates de responder al instante. Simplemente deja que te llegue, deja que te absorba. Ahora, una manera número 9 son las sincronicidades que mencioné antes. Que pues es simplemente estar conectando con esos números que de repente te aparecen. Que el 1111, que el 222, 333. Y encontrarle un significado a ello. A través de qué sensaciones te da. Es una apertura, es un cierre, es un sí, es un no, etcétera, etcétera. O simplemente la típica pluma que uno se encuentra tirada. O una moneda. Luego tenemos, como número 10, la música y los sonidos relajantes. Como una vía de entrar en un estado de conciencia mucho más elevado, mucho más puro. Que nos ayudaría de alguna manera a entrar en esa conexión superior. Un número 11 podría ser conectar a través de la creatividad, a través del arte, a través de tu expresión más elevada. Por lo tanto, conecta con tus guías a través de pintar, dibujar, cantar, hacer música, escribir. Haz lo que mejor te venga. Cada uno es libre y diferente a la hora de elegir cómo expresa su creatividad. Pues está íntimamente conectado con el alma. Una manera número 12 sería la terapia de sanación energética. Como un reiki, como una sanación con cristales, como ir, no sé, a un lugar especial, como una pirámide. Entonces tú ya sabrás de qué manera la hagas, pero en ocasiones esas terapias de repente te pueden despertar algo por ahí. Despertar algún tipo de mensaje que tenías esperándote. Un número 13 sería una visualización guiada que hay montones en internet, en YouTube, de meditaciones para hablar con no sé quién, meditación para hablar con no sé quién. Y así te puedes dejar llevar por esa visualización, por esa historia y encontrar esa conexión con tu guía o con tu maestro a través de topártelo en una visión. Un punto número 14 sería a través de rituales o ceremonias que pueden ser de tipo chamánico, pueden ser velas, pueden ser simplemente danzas, etc. Ya tú sabrás cómo llevarte eso, puede ser que a alguien le guste cierto guía o ser o divinidad que se conecte tal día de la semana mejor o a tal hora, pues quizá le gusta más de ese método. Una manera número 15 es por medio de la intuición y la confianza en ti. De alguna manera, a través de esa esencia o esa sabiduría que guardas dentro, que nada más es cuestión de desarrollarla o ponerle cada vez más atención, se irá abriendo cada vez más a que estés todo el tiempo inspirado por una fuerza mayor. Por lo tanto, déjate llevar por esa luz interna, déjate llevar por esa voz. Te invito a suscribirte y a comentar cómo han sido tus experiencias, cuál es tu favorita, tienes otras formas. Déjamelo en los comentarios que los estaré leyendo. Namaste ¡Suscríbete y activamente! ¡Muchas gracias!